Ya no sé cuántas noches me he engañado, cuántos trenes han pasado, cuántas reglas te escribí Ya no sé qué pecado he cometido, porque de todas me he olvidado cuando me acuerdo de ti Mira que he cansado de esperarte, camino para otra parte si me vienes a cruzar Cuéntame, ¿cómo son los segundos? Llegas a lo más profundo y me salvas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos y no puedo conterme, avísame y te juro que me brindo Si te lo ves vas a creer, si vas a creer Sin ti no tengo nada, solo fotos de aquella escapada Donde risas en la amargada, donde todo era perfecto y eterno el amor que me jurabas Sin ti no tengo nada y perdona si no encuentro las palabras Quieres viva la nostalgia y la tortura, que este neguente como a mí me no me olvido De aquellas noches de invierno, tú que eres un eterno Mi amor eterno Ya no sé quién te puso en mi camino, porque el maldito destino me ha llevado como un amor Yo no sé cuántas veces te he dicho que para hacer tu capricho ya camines por ahí Mira que me he cansado de esperarte, que miro para otra parte si me vienes a buscar Cuéntame, ¿cómo son los segundos? Llegas a lo más profundo y me salvas sin piedad Me derrumbó ante tus ojos y no puedo conterme Sabes te juro que me rindo, si otra vez vas a creer, si vas a creer Sin ti no tengo nada, solo fotos de aquella escapada Me derrumbó ante tus ojos y no puedo conterme Donde todo era perfecto y arreglo el amor que me robas Sin ti no tengo nada y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura, que este neguente como a mí me no me olvido De las luchas noches que me venó Tú que eres el que me lloró Mi amor va eterno Mi amor queda y recognizes en laффiliación Mi amor a mío Mi amor ¡Gono de password! Mi amor y menos verás Mi amor que me lloró Mi amor El Dimeo Mi amor ¡Gracias!